de que ha decidido seguir aquí hay gente que ha decidido creer de que vienen cosas mayores de Dios para su ciudad de que vienen cosas mayores de Dios para su ciudad tengo que decirte algo, acompáñame que hay gente aquí atrás que está provocándome a predicar por encima de lo que la tierra grita está lo que el cielo escribió lo voy a volver a repetir por encima de lo que la tierra grita por encima de lo que tu problema grita está lo que Dios escribió Aleluya Aleluya después de esta convención le vas a tener que decir a tu adversario te equivocaste lo que Dios dijo yo lo veré yo lo viviré yo lo abrazaré yo opinaré yo lo voy a ver